Se formó la rumba con inquietud juvenil Chucho Roja, ¿cómo te parece esto, mijo? Esto es tan sabroso Oye, Nelson Guerrero, nos vemos en ejido Pero para bailar con inquietud juvenil Amores nuevos, dice que tiene Me manda a decir en las cartas de ayer Yo lo presentí cuando te marchaste Que esto muy pronto iba a suceder Una de tus cartas también me decía Que nunca en su vida iba a regresar Que ya no volvía a su caserío Y que para siempre se iba a olvidar Ya nada me importa y no me interesa Por aquellas letras que escribiste ayer Espere mi carta que ahí va mi respuesta Y quiero que leas mi letra también Bueno y esta es la voz de la alegría La voz del despertar feliz Luis Alberto Mantilla Voz, voz, voz a los chinos Me dijo el cartero al llevar mi carta Que la había encontrado en un cabarelo Con falditas cortas, blusa transparente Y que al caminar todito se le ve Cuando vio el cartero quedó sorprendida Y le suplicaba escucha por favor Si alguien te pregunta donde me ha encontrado Y no se te ocurra dar mi dirección De nada te sirve toda su belleza Si vende su cuerpo a placer por montón Engaña a tus padres Engaña a tus padres, también tu familia Diciendo que bien la suerte te cambió De nada te sirve toda su belleza Si vende su cuerpo a placer por montón Engaña a tus padres, también tu familia Diciendo que bien la suerte te cambió